Y lo tenemos ahora en línea al secretario adjunto de UPCN porque UPCN acaba de decretar un paro para el jueves, un paro total por 24 horas sin permanencia a los lugares de trabajo y además una reunión que se llevaría a cabo mañana Barbarulo Scioli para tratar el tema de Aguinaldo. En este caso el secretario adjunto de UPCN concurrirá en compañía de aproximadamente 16 integrantes de UPCN. Rafael Barbarulo, ¿me estás escuchando? Sí, Alberto, buenos días o buenas tardes para todos los compañeros que nos están escuchando. Decíamos un día intenso de muchas novedades, Rafael, con un paro decretado para el jueves, con una reunión prevista cara a cara con el gobernador para mañana a las 16 horas y con una reunión que acaba de terminar hace instantes con el Ministro de Trabajo, ¿es verdad? Sí, no, sin ninguna duda. Nosotros lo habíamos anticipado la semana pasada previo al paro que obviamente el paro indica un estado de malestar que todos entendemos y que obviamente teníamos que manifestarlo ante las autoridades que correspondían en este caso en la provincia de Buenos Aires. Digo, nunca en la historia de la provincia, que yo tenga memoria, sí se había desdoblado el aguinaldo en dos veces, digamos, julio, junio y diciembre, pero no en este caso, en cuatro veces la primera parte del aguinaldo. Esto obviamente manifestó, manifestamos nuestro desacuerdo al desdoblamiento, se marcó en un paro que fue realmente ejemplar a lo cual agradezco a todos los trabajadores porque esto es el logro de todos los trabajadores, el hecho de la unión en el marco de la medida de fuerza y lo cual nos lleva a que hoy oficialmente, digamos, tenía que recibirnos al Ministro de Trabajo porque todo lo que se estaba hablando era muy ágil todo, digamos, ¿no? Es decir, que tres, que cuatro, que dos, que cinco, que esto, que el otro, queríamos saber de boca del Ministro realmente las posibilidades ciertas de la provincia. Entonces, en un diálogo muy, digamos, amable con el Ministro, también le planteamos nuestras grandes preocupaciones, por lo cual ya lo habíamos puesto en sobreaviso que el hecho de no pagarlo en una sola cuota, también nosotros teníamos que responder a los intereses de los trabajadores y que teníamos a, tendíamos a una medida de fuerza. Esta, obviamente, trasladada al seno de la Comisión Directiva, evaluamos que el día jueves vamos a hacer una medida de fuerza con carácter de no asistencia a su lugar de trabajo por 24 horas. Sabemos y no queremos tampoco de alguna manera provocar lo que también dijimos muy bien en la solicitada, donde sabemos que cada día de paro la provincia deja de recaudar y eso juega contra los intereses de los trabajadores. Pero, en esta situación, creo que era imperioso la necesidad de seguir expresándonos en un canal de desacuerdo, porque más allá de la situación actual de la provincia, también esto crea un antecedente peligroso para los futuros gobiernos. Digo, no, el salario es intangible y no puede ser variable de ajuste de nadie, no de un gobierno, sino los trabajadores cambiamos trabajo por un sueldo. Ese sueldo tiene que hacerse efectivo todos los meses y cuando en la etapa del aguinaldo tiene que concretarse el aguinaldo. Estos son temas que no se discuten y ni se ponen, no estamos hablando de algo que queremos conseguir, sino es algo que está instalado hace muchos años, gracias a Dios, para el movimiento obrero y no queremos que queden dudas en cuanto al reclamo. Para vos que nos estás escuchando por la 104.3, te contamos que estamos en contacto con el secretario adjunto de UPCN, Rafael Barbarulo, directivo que durante el fin de semana junto a Carlos Quintana tuvieron activas reuniones y fueron siguiendo esta evolución del tema aguinaldo, que Rafael los fines de semana largos parece que ahora han cambiado y nos tienen acostumbrados a cambios, versiones, contraversiones. UPCN, por supuesto que se mantuvo en sus dichos cuando el viernes comunicó que el martes se reuniría con Cuartango, cosa que ocurrió y que se mantenía en estado de asamblea y hoy decretando, como lo confirmabas vos, un paro por 24 horas para el jueves y una reunión mañana a las 16 con el gobernador Scioli, donde vas a estar vos y 16 compañeros, lo que habla a las claras de la importancia que tiene la representatividad de UPCN para reclamar por algo intangible, como decís vos, el aguinaldo, pero también para expresarle al gobernador también la cuota de mesura que caracteriza a este gremio. No, sin ninguna duda, porque entre lo que hemos hablado hoy con el Ministro, también necesitamos, sin subestimar la tarea que tiene el compañero Ministro de Trabajo, que siempre está dispuesto a dialogar con nosotros y que creo que con todas las organizaciones, es más, estoy convencido de esto, nosotros necesitábamos una reunión con el compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, la cual él se ofreció y de hecho a la hora de haber estado con nosotros nos comunicó que el gobernador mañana nos esperaba a las 16 horas para recibirnos oficialmente. Y como vos bien decís, el fin de semana fue muy activo, digamos, más allá de algunas charlas y demás de lo que venía viendo y lo que vimos con el mensaje o la conferencia del compañero gobernador, donde ha sido muy claro en los aspectos que ha planteado y obviamente que nosotros no somos tontos y sabemos que la situación corre por caminos que son difíciles y que más allá de que podamos hacerle 20 días de paro, si no está la plata no se puede pagar. Pero independientemente de esto, queremos ser claros nosotros con el mensaje al gobernador que esto es en pos de la defensa de los trabajadores en función de que estos hechos no pueden repetirse porque si no entramos en un camino que después cualquiera va a poder tomar una determinación en función de lo que ganamos y realmente nos costó mucho llegar hasta donde llegamos. Y yo quiero recordarle a todos los compañeros que nuestra mesura va por la realidad de la información. Digo, nosotros fines del año pasado, desde octubre, noviembre, veníamos advirtiendo que este año iba a ser un año distinto. Nunca nos aventuramos a dar un porcentaje del aumento y fuimos conscientes en el momento de cerrar paritarias. Y conscientes no cumpliendo con ningún plan de nadie, sino conscientes en las verdaderas realidades que tenía la provincia. Lo que sí también nos sorprendió es que aún habiendo sido criterioso y habiendo sido realmente negociar lo más que podíamos negociar, llegar a esta instancia y no contar con el sueldo anual complementario también de alguna manera no deja de ser algo que nos sorprendió. Fíjate que tanto es así, Rafael, que de lo criterioso y mesurado que es UPCN, que también UPCN intervino decididamente para buscar solución al problema de IOMA y hubo quienes trataron de endilgarse la participación en el tema sin tener nada que ver. Y con respecto a esta cuestión, yo te diría que a partir del discurso conciliador, sensato, franco que tuvo el gobernador, más que discurso, conferencia de prensa, poniendo la cara y dando las explicaciones para que no haya intermediarios, para que no haya especuladores, para que no haya quienes hablen de cosas que dijeron terceros, te decía, puso la cara, dio las respuestas que las circunstancias permiten dar y me permitiría agregar que en el caso de mañana, para que una reunión ocurra, no es tan solo que la pide UPCN, que por supuesto tiene toda la autoridad para hacerlo, sino que yo te diría también que a partir de los dichos del gobernador el sábado, el gobernador también pide hablar con UPCN, porque lo que quedó claro en la conferencia de prensa es ver a un dirigente político absolutamente enancado en buscar las soluciones y no las cuestiones que pueden servir de vías de enfrentamiento absolutamente estériles. En este caso, como bien lo decís vos, para el pago del aguinaldo, espero que no quede un triste precedente de que esta cuestión se puede manosear, mancillar, ya que es un derecho absolutamente inalienable de los trabajadores.